Y hola a todos, soy Johnny y bienvenidos a un video más de 8BitsR y a un episodio más de Pokémon GO. Bueno, realmente este es más un anuncio de Pokémon GO que otra cosa, pero nada, quería decirles que el día 13 de agosto, dígase este domingo de esta semana, voy a estar en el Parque de la Sabana a partir de las 11 am, así que todos pueden llegar a ser por allá, vamos a empezar en el Obelisco. Para quienes no sepan, es el mismo lugar en el que hicimos la primer Poké que daba, igual aquí lo estarán viendo en pantalla. Francamente creo que va a estar divertido, vamos a estar en el Obelisco de las 11 hasta las 11 y 30 más o menos, para esperar a alguna gente más si se quieren unir, lo que sea, y ya después estaremos dando vueltas por el parque, buscando yendo por incursiones y demás. Así que nada, ya saben, domingo 13 de agosto a las 11 am y en el Obelisco en el Parque de la Sabana en Costa Rica, estaremos haciendo un pequeño recorrido alrededor de la sabana y tal. La idea es una cosa más relajada, de cómo nos capturamos, conseguimos algunas incursiones y tal, para aprovechar el penúltimo día de incursiones de sabdos. Y nada, eso es todo por ahora, si les gustó el video y el anuncio, déjenle su like y nos vemos muy pronto con más, y el domingo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.